Buen día gente bonita, bienvenidos una vez más a mi canal y a otro vlog, aquí comenzando mi día una vez más en Sigridilla y me estoy dirigiendo a desayunar y a ver un poquito acá este lado que no conozco se había pasado por aquí pero no había llegado y me dio curiosidad llegar a desayunar aquí a este cafecito y también porque es un lugar súper interesante ya que estoy enfrente del monumento, prácticamente de la piedra del león de aquí de Sigridilla así que bueno, primero me voy a sentar, agarrar una buena mesita y antes de empezar a comer pues mejor quise llevarlos a conocer un poquito la piedra del león ya que no fui y no me animé a subir, bueno tampoco el clima estaba muy adecuado para subir la verdad así que pues bueno, me toca verlo de aquí abajito pero les voy a contar un poquito de este lugar que es un patrimonio de la humanidad declarado por la UNESCO y pues es una piedra, una piedra que hasta arriba, les voy a mostrar aquí unas imágenes para que se den una idea del lugar ya que no los llevé yo personalmente pero pues es una piedra y arriba hay un palacio, es como un palacio, un complejo de palacios construido por un rey, Casiapa así se llama y pues es uno de los destinos turísticos más populares de aquí de Sri Lanka y por el que mucha gente viene, les voy a mostrar y pues es un palacio, un palacio, un palacio, un palacio, un palacio Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Esta es la cama, me gustó mucho que tenía un mosquitero porque si hay muchos mosquitos en la noche Estamos en la jungla, es normal Tiene su lamparita, un pequeño closet, una mesita Me prestaron una plancha para estar planchando, aquí traigo mis flumas de pavo real Ya estoy lista para irnos Y también tiene su aire acondicionado El baño es algo inusual Les digo porque está padre el concepto, pero no tan padre ahorita les digo porque El baño normal, baño normal Pero esto, o sea, donde está la regadera, aquí está abierto, o sea, abierto al cielo El problema no es que esté abierto aquí, el problema es esto El problema es que está abierto de acá también Si alguien se para como por ahí, pues si te ve ahí la coliflor Pero ahorita les voy a decir por qué se los digo Porque acá está el otro cuarto Y yo también puedo ver los de aquí, del otro cuarto O sea, esto no está culo, esto no está bonito, esto no está chido Porque me tuve que estar bañando con mucha, como muy cautelosa al bañarme Pero, pues bueno, este es el tour del cuarto, espero que les haya gustado Y bueno, de ahí es donde vi el elefante, ya les conté esa experiencia, estuvo padrísimo, estaba ahí Ahí el elefante Y bueno, todo eso es jungla, hasta allá es jungla, pura jungla Hay una casa allá, pero más esa casa y creo que había otra, sabe como un kilómetro allá Y eso es jungla hasta allá Pero bueno Este fue el tour del hotel Ah, no les mostré la alberca Les mostré la alberca, aquí también la alberca, muy a gusto Muy rico aquí para nadar En la noche ponen las luces y todo Y pues aquí me vengo a acostar, o allá, o donde caigan Gracias por mirar gente bonita, espero que les haya gustado Y nos vemos en un próximo vlog, los quiero mucho, hasta luego Bye